Yo soy, yo soy Jalapa Elizabeth Morales García, alcaldesa de Jalapa, acompañó al gobernador Javier Duarte a la inauguración del libramiento de Jalapa, en donde el presidente de México, Felipe Calderón, mencionó los beneficios para los brecrozanos y el impacto que tiene esta obra en los jalapeños. Estamos haciendo una de las grandes obras, muy significativas, que tienen impacto para Jalapa, porque va a permitir que la ciudad se libere de un tráfico pesado, que francamente ya no cabía por sus calles, complicando notablemente la vida de los jalapeños, contaminando, destrozando pavimentos, generando tráfico, en fin. Y ahora con este libramiento se va a mejorar ese tema, por tanto, va a aportar enorme competitividad a la región media de Veracruz, qué bueno que así sea, y va a acercar quizá más que nunca a la ciudad de México y el altiplano con el estado de Veracruz, con su capital y con el puerto. Por otra parte, Dionisio Pérez Jacome, secretario de Comunicaciones y Transportes, detalló esta gran obra. Este libramiento de Jalapa, con sus 30 kilómetros de longitud y las diferentes estructuras que ya se comentaban hace unos momentos, fue posible gracias a una inversión de 2.609 millones de pesos bajo un esquema de asociación público-privada. Para finalizar, el mandatario estatal destacó la competitividad y la prosperidad que lleva consigo esta obra. Obras estratégicas que son un factor de competitividad en la sociedad global. Ahora, más inversiones productivas llegan para sentarse en nuestro territorio. Al abrir sus puertas, las empresas ofrecen la oportunidad de desarrollo a más veracruzanos. El destino de casi 8 millones de personas es ahora mucho más próspero, en un estado donde el futuro no espera, el futuro se libre. Muchas gracias.